Con Carlos Santiago, director general de la Fundación Juntos Decidimos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muchas gracias. Para platicarnos en torno al domingo, ¿no? Que va a haber un concierto a beneficio, ¿no? Así es, sí. La Fundación Juntos Decidimos está organizando el festival Juntos por Veracruz este domingo 3 de octubre a partir de las 16 horas en el Estadio Beto Ávila con un gran elenco, pues tratando de recaudar lo más que se pueda para apoyar a la gente que está ahorita sufriendo los estragos, ¿no? del huracán Car y las inundaciones. ¿Quiénes van a estar? Mira, va a estar abriendo el festival. Vamos a tener confirmada ya la Superbanda, a la banda Arrolladora Limón. Es un trancazo, un citazo, la Arrolladora Banda Limón que va a estar abriendo. Va a estar también Noel, Ex Sin Bandera. Va a estar Alicia Villarreal, Lucía Méndez. Tenemos a Niga también, Paquita la del Barrio. Va a estar Adrián Uribe en la parte de Comedia. De grupos también va a estar Merenglás, Superreyes, Majestad de la Sierra, Grupo Cañaveral. Y en la conducción va a estar el Patricio Cabezut, va a estar Rodrigo Vidal, Sherlin y Julio César Palomera, ¿no? Famoso por lo de un auto, ¿no? Entonces es un gran elenco, es una oportunidad de pasarla bien y apoyando además a la gente que ahorita tanto necesita ese apoyo. Para poder ir, Carlitos, ¿qué tiene que llevar la gente? Mira, estamos pidiendo nosotros apoyo a lo que son útiles escolares, despensas, nosotros son víveres, lo que son artículos de limpieza o de aseo personal con un valor similar a 200 pesos por ahí alrededor y lo entregas en la taquilla del Estadio Béisbol Beto Ávila y ahí te lo canjean por un pase para el evento. O bien, depositando a la cuenta a nombre de la Fundación Juntos Decidimos en Bancomer 0169-49971 también y llevas el comprobante del depósito a la taquilla y con eso te dan tu pase de acceso. Este domingo, 3 de octubre, 16 horas en Beto Ávila. Así es, y digo, vamos a hacer una fiesta muy bonita y vamos a tratar de recaudar lo más que se pueda. Estos artistas nos están apoyando, no nos están cobrando nada, vamos a aprovechar esta gran oportunidad de divertirnos, pasarla bien, pero también brindándole el apoyo o ser solidarios con aquellos que más lo necesitan en este momento. Entonces, básicamente invito a toda la gente a que nos apoye este domingo 3 de octubre. Estamos en la taquilla ya desde las 9 de la mañana hasta 9 de la noche, todos los días recibiendo los donativos y pues córrenle porque hay boletos todavía disponibles, pero se están moviendo. Entonces, los espero este domingo ahí y pues en la taquilla estamos esperándolos con sus donativos, ¿no? Para que disfruten de este festival. De 4 a 9 de la noche, todo el domingo es el evento, ¿no? Sí, van a ser como 5 horas el festival y bueno, vamos a estar ahí transmitido en vivo a 10 estados, todo eso va a haber un gran festival, una gran fiesta y esperemos que haya la respuesta. Ha habido una gran respuesta por parte de la sociedad, pero aún hace falta, ya ven lo que está ocurriendo actualmente en la cuenca, ¿no? Entonces, pues bueno, no nos hemos dado abasto y queremos seguir apoyando y pues qué mejor oportunidad, ¿no? Que con este festival. ¿Algún teléfono que quieras ofrecer? Pues mira, tenemos el 01-800-005-5553 o bien a la página de la fundación www.juntosdecidimos.com. Oye, el número de cuenta otra vez, ¿no? Para que la gente lo aponte. Claro que sí, es en Bancomer, la cuenta es 0169-49971. Ya llevan, imagino que llevas la ficha de depósito y también tu boleto. Así es, así es. Entonces, córrenle por favor, disfruten de este gran evento. Y hay que ayudar, ¿no? El punto medular de esto es la reconstrucción de nuestro Veracruz hermoso, ¿no? Y pues bueno, ahí estamos. La mesa está puesta, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Te agradecemos y ojalá que el domingo sea un éxito. Muchas gracias, Carlos. Claro que sí. Ahí los esperamos.